Chayaribonco, Orcultac, Asanta, Guasapalispanco, Antabamba, Yactata, Napa, Yocunangopa. Reseña histórica lo hará el profesor que se encuentra en estos instantes, el profesor Wilfredo Valenzuela. Adelante profesor. ¡Aplausos! Concurrencia, dignas autoridades y digno público antabandino. Un saludo fraterno del Distrito El Oro Ayahuay. Vamos a dar lectura el historial de la danza altarero del Distrito El Oro Ayahuay. Por cierto, esta danza, primera vez aquí en el aniversario de la provincia de Antabamba. El altarero es una costumbre ancestral que se realiza con la finalidad de conservar las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Con su propio estilo, en particular quienes hacían devotar a sus hijos mayormente desde la niñez hasta la etapa de pubertad que acompañan a nuestro patrón San Salvador y la patrona, Virgen de Natividad, es una tradición eminentemente religiosa, fruto de la evangelización española que se dieron en muchos pueblos originarios de nuestro Perú profundo. Dicha fiesta tiene diferentes tiempos, como son la víspera, día central, la santa misa y procesión en anda. Las damas lucen trajes multicolores con blusas blancas y polleras muy coloridas, mientras los barrenos muestran camisa, acuadros y ponchos de nogal, chalinas. Asimismo, la población en general, hombres, mujeres y jóvenes acompañan con mucha fe, devoción y alegría cantando y bailando al altarero. El altar es una costumbre que se amarra por los compadres del carbonte. Lo adornan con cintas multicolores como símbolo de identidad de flora y fauna. Fuerte las palmas, señores, y presentamos... ¡Gan Saltarero, Ayahuay el Oro! ¡Gan Saltarero, Ayahuay el Oro! ¡Gan Saltarero, Ayahuay el Oro! En 146 años, Rodín se adelantando. ¡Gan Saltarero, Ayahuay el Oro! ¡Gan saltarero! ¡Gan alegría muKevin, gane anciano! ¡Gan saltarero, ayahuay el Oro! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las palmas! Señoras y señores Conojo ¿Qué es lo que se llama el Chayarapón? Si sale humo, no se pone poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡No me miren! A mí no me mire. Primer puesto, institución educativa secundaria, con 274 puntos, ganador de este evento, Manuel González Prada de Hora de Aguas. En cuarto lugar, Octavio Cáceres. ¿Qué ha pasado con la procesión? No, se lo merecen, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros conocemos de la cultura viva. Conocemos todo el trabajo artístico que cada participante presenta. Yo particularmente coincido con los jurados. No, no, creo que ha sido una justa calificación, por eso ya tenemos ganadores. Nos vamos preparando para intercomunidades. Nos vamos preparando para intercomunidades, señoras y señores.